Esto, ahora hablamos, por ejemplo, con Cose, yo le quería preguntar primero la importancia de la internacionalización en particular para tu empresa, y luego la búsqueda del tamaño, hemos hablado del tamaño, la importancia de la economía de escala, pero el tamaño también lo que no puede es crear un problema de calidad. Entonces, ¿cómo se compatibiliza el discurso del volumen con el discurso de la calidad? Es un reto, yo creo que es un reto importante. Otra consideración, otra pregunta, otra reflexión, era sobre el tema de un sector primario, se podría decir, ¿no? Que Perú está empezando a ser muy puntero en la nueva tecnología, en nuevas tecnologías. Entonces, estas tres cosas para ti, para algunas preguntas que luego son de interés de generar. Bien, como decía Antonio, la comercialización es la clave y, por supuesto, España, que es un país agrícola con una situación geográfica increíble, para mí la mejor, pero no tenemos el agua. Lo tendremos algún día, porque a nivel de Estado hay solución y a partir de ahí viene la internacionalización de las empresas. Nosotros estamos en ello, pues yo llevo casi 50 años en el sector y siempre estoy buscando el tamaño que tú dices, el tamaño idóneo para que sea rentable. Bueno, pues estamos a mitad de camino. Yo creo que actualmente estamos en 155 países, pero eso no es lo importante, estamos recurrentemente en esos países, sino que necesitamos marca y comercialización y marketing para, igual que la aceite de oliva, exactamente igual, vender el producto final envasado y del de origen. El problema que tenemos en España todavía es que, como tenemos un muy buen producto, sale, pero el 70%, otra vez el 70% del producto español, ese es a granel, es exportación y dentro de eso la mitad es a granel. Con lo cual el valor del granel es muy bajo, lógicamente el agricultor con eso no tiene futuro y el reto que nos hemos propuesto en la próxima década es que el 100% del vino español en la interprofesional sea con etiqueta, salga embotellado desde origen. Entonces España tendrá una facturación tres veces la que tenemos ahora. Somos en el mundo relación calidad-precio, algo que se discute mucho, pero España demuestra que somos los mejores. Tenemos vecinas muy próximas como Francia, Italia y sin embargo España por su clima somos los mejores en eso, pero no somos los mejores comercializando, pero bueno, vamos aprendiendo, la siguiente generación sabe mucho. España ha sido un poco cerrada en este sentido. España ha sido muy cerrada, yo creo que porque hemos tenido muy buen producto, muy buen vino, como hemos tenido muy buen aceite, nos hemos, o sea, antiguamente pues nos estábamos aquí esperando que vinieran a comprarlo. Claro, claro, exacto. Claro, que venía a comprarlo no venía a comprarte etiquetado ni a pagarte, venía a comprar el granel y luego comercializarlo él con el doble o el triple de precios. Yo tengo que comentar que en España sale todos los años recurrentemente 500 millones de litros a Francia de vino. Y lógicamente eso, por la ley de Bruselas, que es muy laxa, pues se comercializa como vino francesco. Porque claro, cuando vemos... Bueno, esto pasa también con el aceite... Sí, pero es que... No, ya no, ya no, ya no. En España es una realidad, claro. En España es una realidad, menos. En España es una realidad porque claro, cuando la exportación en China, que es un país emergente, nuevo en el consumo de vino, no es que lleve el marchamo de Burdeos, pero embotellado en Burdeos, pues es un vino francés. Gracias. Y ese es el gran reto que tenemos, ¿no? Que tenemos todavía... Somos el mayor exportador en los últimos años, con 2.500, 2.700 millones de litros, pero que más del 50% hay granel y hay que transformarlo en embotellado en origen. Entonces, donde está la riqueza, por el agricultor y... Claro, claro, claro. ¿Y la tecnología? La tecnología para mí es... Lo que pasa es que la tengo asumida desde hace muchos años. En el ADN. Y entonces, pues, como la tengo asumida, no le doy la importancia. Siempre ha sido clave en el caso nuestro, de nuestra empresa, pero creo que en la agricultura es exactamente igual. Lo último que hemos hecho en los últimos 2 o 3 años, pues es implantar una cosechadora que no existía de naranja para zumo, que sea selectiva y que no toque la flor del año siguiente, que a veces la tenemos ahí. Y cuando las máquinas cosechadoras de vino son atómicas, ¿no? Se llevan los granitos a la bodega, son increíbles. Sí, son robots, son robots y... Pero delicatísimos. Muy delicados. Vibran con mucha delicadeza y se puede regular y lo hemos copiado un poquito de... Y vemos sensores, ¿no? Del oliva. Nosotros, García Carrera, en este caso es todo tecnología. Nosotros, por decirte, la última inversión que hemos hecho y ahora vamos al campo, pues tenemos en la Cava, en Cataluña, pues que comercializamos 60 millones de botellas y tenemos en la producción, tenemos 20 personas. O sea, eso, ese ratio no lo tiene ningún espumoso del mundo y yo creo que ahí hay que seguir porque si no, no vamos a poder pagar la materia prima en agricultor y tampoco vamos a tener margen para, lo más importante, la calidad. Claro. Y lo más importante también es la comercialización y el marketing, ¿no? Y ahí es donde te digo que todo pasa por internacionalizar. O sea, en consumo somos un país muy pequeño, ya hablaremos del consumo luego, se ha reducido muchísimo en España y la válvula de escape, como ha comentado Antonio y como otros muchos sectores, pues ha sido venderlo fuera pero a granel y con poco valor, ¿no? Y eso es lo que tiene que cambiar. España yo creo que está destinada, si solucionamos el agua, que tiene solución a nivel nacional, pero ahora es una visión de Estado, si solucionamos el agua, España puede ser el primer productor de vinos. Es que el clima es perfecto. Es que el clima es perfecto y además es perfecto para dar diferentes tipos de vinos, ¿no? En España ya no se elabora vino malo, es que no existe. Eso desde que tenemos los grandes enólogos y las escuelas que no teníamos antes, eran muy poquitas y desde que tenemos frío en las bodegas, es que en cualquier región hay volvido. Lo que tenemos es que comercializarlo porque hemos sido generaciones anteriores muy perezosos en esperar a que no lo compraran, ¿no? Pero sin tecnología no estaríamos. No, no, no está claro. Por eso digo, es increíble como un sector que parece primario y prehistórico, vamos, lo que decimos respecto a la evolución tecnológica, sobreviverá gracias a la tecnología. A la tecnología, efectivamente. Absolutamente.